El sitio web StadiumDV.com dio a conocer los mejores estadios del mundo del 2015. Miles de cibernautas votaron a favor del estadio de Monterrey y de la Franja del Puebla como los mejores. En primer lugar quedó el estadio BBVA Vancouver de la ciudad de Monterrey, el cual fue construido en menos de cinco años con una inversión de 200 millones de dólares. El inmueble cuenta con capacidad de 53 mil aficionados, 324 suites, zona comercial y tienda oficial. Con 41 mil votos el estadio Cuauhtémoc ocupó el tercer lugar con su reciente remodelación. El rediseño del inmueble duró dos años, ahora cuenta con un aforo de 51 mil 726 personas, 80 palcos y tuvo un costo de 688 millones de pesos. Es un estadio cubierto con colores de club de Puebla y cuatro rampas en su interior. Para MBM Deportes, Jair Toledo.